muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genathan y vamos a jugar a de leyendo celda phantom hoglas y en el anterior capítulo nos ya fuimos a la isla de los espíritus en primer lugar y mejoramos el poder del espíritu del poder de él y después de él y después fuimos a lo que sería la isla de fuego a hablar con astrid y he cortado y de hecho como no vi aparentemente que nos dé de una el orbe de valor sino que nos leía la fortuna pues lo corte hasta que me dieron el orbe de valor y el orbe de sabiduría que diga y después de eso nos fuimos a la isla banan y le entregamos la carta a llanen la capa de colen a llanen a llanen a llanen y y ella nos dio un cristal de sabiduría de como agradecimiento y con estos dos van 8 solamente faltarían dos cristales de sabiduría para conseguir para hacer que nary aumente su poder y pueda utilizarse así como leaf cuando leaf está en uso pues no porque hace que mi espada le a mi espada le prenda fuego y con eso aumenta el poder de ataque y sin más que decir que siga la aventura y estamos en el barco fantasma unos kisses porque no no estaría mal cargarme unos kisses entonces no sé si estos kisses se mataban de un golpe con el contacto de esa espada pero vale la espada sin leaf pero vale y bueno parecería que no lo hubiera dado pero si le di voy a ir a destruir todos esos barriles metálicos bueno aprovechemos y le damos a la araña y listo ups me hubiera encantado darle con el barril a la rata pero bueno al final le dimos con más bien con una espada y listo esos fantasmas me imagino que se matan con las flechas corre 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 ups mala puntería fuera se me escapa se me escapa y con eso acabamos con los podes y si esos son los podes dependiendo de cierta entrega como que esos fantasmas nos dan como decirlo digo esos fantasmas tienen aspectos distintos dependiendo del juego no son los mismos de Ocarina of Time mayor a más que los de por ejemplo The Wind Waker The Phantom of Glass y algunos otros en los que aparece incluso algunos de Twilight Princess son más tenebrosos son más bien parecidos a los dementores no me equivoco oh eres tú eres el legendario Jonathan eh si al fin al fin has venido soy la menor de las hermanas de la familia Kubus todas vivíamos felices hasta que nos secuestraron desde entonces hemos estado recluidas en este barco esperando un salvador pero ahora que tú estás aquí Jonathan todo irá bien esta oportunidad debe convertirte en un verdadero héroe salvarás tú a mis hermanas mayores están encerradas en el barco somos cuatro hermanas de la familia Kubus no podría vivir si solo yo me salvo de este horrible destino por favor podría traer a mis otras hermanas hasta aquí por supuesto gracias muchas gracias este barco está plagado de terribles peligros la mayoría de los secuestrados por el barco caen víctimas de unos seres horribles que van por la bodega los llaman erróbitos son los caídos los caídos los caídos oh lo siento no sé por qué me he puesto así estoy muy preocupada por mis hermanas mayores por favor haz algo mucha suerte de acuerdo uff jonathan pensaba que no habría nadie con vida en el barco menos mal que esa pobre chiquilla Kubus estaba a salvo seguro que tienen a tetra encerrada en algún lugar como a las hermanas Kubus esas cosas de la bodega los erróbitos deben de ser pavorosas pero no podemos acordarnos hay que salvar a esa chica quizás la hermana mayor sepa donde tienen cautiva tetra quizás y ahora sí vamos a ir hay una escultura a diferencia de los de ocaína ocaína y algunos otros celdas como que se pueden darle de una no necesitan darse la vuelta y aquí es trabajo para la para el boomerang ups tengo que mover con mucho cuidado y y ahí retira los pinchos y bueno a lo mejor necesite el boomerang para darle a los poes y sí hay ciertos enemigos que se aturden con el boomerang pero hay otros que hay otros que simplemente se los cargue allá bueno me caí golpeando a la araña a la escultura y cuidado con los pinchos retráctiles que son peligrosos y bueno esa es esos barricos esa ese orbe nada más apagó esos esos pinchos retráctiles ahí necesito alguna pieza de rompecabezas o algo por el estilo más flechas perfecto casi no destruyo nada porque de pronto me sale algo que ya tengo por completo vaya sí que un momento podría usar esto como para darle a la escultura bueno no era lo que tenía en mente pero vale venganza surprise y triple combo la mejor espero por seguridad ahora listo casi me da la escultura pero antes voy por primero voy por una de las hermanas cubos la 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 segunda más joven oh quien anda ahí vaya así que mi hermana pequeña te ha pedido que me salves entiendo yo soy la tercera de las hermanas de la familia cubos jonathan podrías llevarme con mi hermana pequeña sin duda alguna y conseguimos un cristal triangular y ah por aquí no es bueno en ese caso lo tiraré y saltaré ups y me quemé bueno ahí está y ups cuidado con las llamas de los poes casi me quito casi me da bueno los boomerang también valen para esos bichos casi me da mmm casi casi me da bien escultura ahora y dinero más dinero y ahora sí vamos por una de las hermanas cubos ah jonathan oh lo siento me ha entrado mucho miedo ya se me ha pasado sigamos adelante si me asusto o me dejas atrás me entra el pánico si ves que pasa acércate a mi y dime algo para que me tranquilice de acuerdo bueno esta vez bueno debería haber primero colocado la pie la gema triangulada en el pedestal y luego ir por la tercera de las hermanas cubo de las hermanas cubos y está más claro que el agua que nos salta bueno está bueno está un poquito a metro más adelante claro y se me escapa quizás porque en un desablas toma esa sí ah claro la pantalla la mejor sigamos adelante no perdamos más tiempo listo las hermanas cubos como que son miedosas como lo habrán notado y más de unas arañas pues sí esas hermanas cubos tienen aracnofobia y llegamos oh tetra no me suena nunca he oído ese nombre quizás mis hermanas sepan algo sobre ella hermana hola hermanita me alegro tanto de ver que estás bien oh jonathan muchas gracias siento tanto que mi hermana mayor no estuviera con tetra podrías traer a mis otras dos hermanas hasta aquí esperamos que regrese sano y salvo de acuerdo te esperaremos aquí comiendo caramelos y listo ahora sí nos vamos de regreso bueno cuando tenga una oportunidad pues de de pelearme con esas arañas pues lo hago cuando vea la oportunidad y listo llegamos aquí me imagino que deben tener cautiva esa me parece como una de las más borradas del castillo del digo del templo del rey del mar y esos son los has visto eso en mi vida había visto un monstruo tan aterrador como ese debe ser a eso a lo que la chica cubos llamó errobito estos errobitos tienen prácticamente casi el mismo comportamiento que los que los que los espectros tenemos en el templo del rey del mar no puedo conseguir ese cofre por el momento y bueno vamos a darle a esa escúltula y la derrotamos bueno trae en camino toma más dinero venganza y listo oh quien eres ah ya veo soy la segunda hermana de la familia cubos la verdad es que no he oído hablar de ninguna tetra pero bueno jonathan podrías escoltarme hasta mi hermana pequeña con mucho gusto si jonathan aquí hay un magnífico tesoro hay dos cofres pero yo de ti escogería el de la izquierda si el de la izquierda sabes cuál es la izquierda verdad claro bien chico listo y listo vamos por el de la izquierda ah una diez pudrias despierte tus diez rupias ah invocan a un fantasma válgame el cielo parece que cometí un pequeño error ups cuánto lo siento vale bueno pero no que son diez rupias si tengo una rupia roja grande vale doscientas rupias y conseguimos más de lo que perdimos nada mejor mejor voy despacio para que esa cubus para que esa hermana cubus me pueda seguir y no le entre en pánico y listo tenemos los objetos necesarios y ahora conseguimos un cristal redondo mucho me temo que tendré que deshacerme el cristal redondo para oh oh corre 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 antes antes de que me 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 de si como dije tiene el mismo comportamiento que los espectros y este cristal apaga esas llamas fuera antes de que le entre pánico a la hermana cubus bueno primero voy por el cofre y luego por a socorrerla una escamasora ah oh lo siento las piedras se me paralizaron del pánico listo sigamos y bueno simplemente me tropecé con la con la escultura no perdamos el tiempo rompiendo barriles y listo tetra oh ah oh no tengo ni idea de quien puede ser lo lamento vaya 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 ah claro no puede seguir mi ritmo son bien lentas como ellas solas hermana hola hermanita me alegro tanto de ver que estás bien muchas gracias jonathan vaya lamento que mi hermana no estuviera con tu amiga tetra podría traer hasta nuestra otra hermana esperamos que regrese sano y salvo jonathan esperamos su vuelta con el almanvilo de acuerdo pero va a ser en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau